...trabajo en línea, hablábamos de la reunión que se está manteniendo también con los trabajadores del ZUNCA, que no están convencidos de regresar a trabajar el próximo lunes, y lo tenemos en línea. Pablo Mieres, buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien, muchas gracias por atendernos, Pablo. Bueno, estábamos hablando de la situación del ZUNCA, hace un ratito también leímos el comunicado del protocolo de UPM, que es donde más trabajadores se van a tener que reunir para esta obra. ¿Cómo viene el diálogo? ¿Llegaron a algún acuerdo? Bueno, el diálogo continúa, continúa ahora en la mañana, acaba de reiniciarse. Ustedes saben, estas cosas llevan su tiempo, afinar los términos de las condiciones de reincorporación al trabajo en un sector de actividad que en el mundo es considerado como de bajo riesgo, al punto de que hoy, por ejemplo, Argentina, que tiene declarada la cuarentena general, mantiene el funcionamiento de la construcción, e incluso España tiene actividad en la construcción en momentos particularmente serios. En Uruguay, por ahora, afortunadamente, la curva de contagios sigue estando bastante frenada, y además la construcción en realidad lo que se acordó no fue parar la actividad en el sentido de hacer una suerte de cuarentena sanitaria, sino que hubo un acuerdo con el sector para crear una licencia en los momentos en donde había necesidad de actuar con mayor fuerza en la contención. Hacer esas dos semanas y media, finalmente fue la licencia, pero la licencia vence el domingo, y por lo tanto el lunes debería haber actividad. Lo que se está acordando y conversando son los protocolos que son muy estrictos, que son muy detallados, que son muy extensos, con respecto a las previsiones que hay que tener las obras en los lugares de trabajo para que haya garantías para los trabajadores, y en eso se está. Bien, y hoy decíamos también que podrían llegar a utilizar la ley penal empresarial, y esto, digo, queda en esta cuestión legal que ya hemos discutido acá también, de quién contagió a qué y cómo probarlo, porque cómo saber si uno se contagia... Los que seguimos trabajando, que somos muchos, tenemos una cantidad de protocolos de prevención que han tomado las distintas empresas, pero uno tampoco, si el día de mañana se contagia, sabe dónde se lo agarró. No, pero lo que lo debería de la ley penal empresarial es a cumplir los requisitos, el protocolo. O sea, el previo, digamos. Después, si hay un contagio, habrá que ver la justicia que pasa. Claro, ahí habrá que ver dónde es, pero sí, obviamente, uno puede exigir que se tomen los mecanismos del protocolo de prevención. Eso sin duda, y además hay un compromiso del Ministerio de Trabajo, de inspeccionar los lugares de trabajo, de controlar el Ministerio de Salud Pública también, que esos protocolos se cumplan, efectivamente. Eso es parte del diálogo que se está manteniendo en estos momentos. ¿Y hay margen para controlar que esos protocolos se cumplan? Bueno, dentro de lo que son las posibilidades reales, sí, por supuesto, de ir a las obras, de chequear que todos los protocolos que tienen que ver, desde el traslado hasta la forma de funcionar de la alimentación, de los comedores, de los baños, en fin, todo está muy, muy precisamente establecido. Yo creo que es un sector en donde las dos partes tienen una modalidad de trabajo. Ahora, el miércoles dijiste, si no pasa nada raro, vuelve la actividad, y estamos a viernes de mañana, y no sé si pasó algo raro, pero hay dudas sobre que vuelva la actividad. O sea, ¿qué ocurrió en el medio? ¿Cuál es la diferencia que encuentran en el sindicato? Incluso comentábamos hace un rato, algunas fuentes del sector de las cámaras de la construcción nos decían que entienden que no saben si el sindicato está negociando con la mejor buena fe. Bueno, yo sobre eso no voy a opinar. Yo digo, hay un proceso de diálogo que está avanzando. No ha sucedido nada raro, por eso la posición del gobierno es la misma, es decir, se termina la licencia y por lo tanto hay condiciones para volver a la actividad. Y lo que estamos haciendo es dando todas las garantías por parte del Estado y también por parte de las empresas y de los trabajadores para que ese retorno sea un retorno con control y con cuidado. ¿Sabés qué pasa si en la reunión que se está realizando ahora y no sé si después estará también el Ministro participando de ella, los trabajadores terminan diciendo, bueno, nosotros sentimos que no tenemos todas las condiciones para volver el lunes? Bueno, yo creo que eso no va a pasar. Creo que realmente habrá un acuerdo porque además, si eso ocurriera, lo que va a ocurrir es que las empresas tienen que asumir su actividad y ahí veremos qué pasa con los trabajadores. No, está bien, el gobierno puede decretar un paro, por ejemplo. Bueno, esa es una posibilidad que ellos tienen. Yo creo que no sería, además, cumplir con lo que acordamos hace tres semanas. Porque el acuerdo de hace tres semanas, cuando las condiciones en el país eran de mucha mayor incertidumbre sobre la evolución futura, porque recién arrancaba la cosa y nadie sabía cómo venía esa famosa gráfica de contagios. En ese momento acordamos que el 13 de abril, parte del acuerdo era el reintegro del 13 de abril. Según cómo evolucionara eso. ¿Esto quiere decir que el gobierno considera que está habiendo una evolución favorable que permite, digamos, que se tome una medida de flexibilización de lo que ha sido... En este caso no se trata de flexibilizar, porque en este caso se trata de que vencido el tiempo de la licencia y un reintegro... Está bien, pero hay gente que estaba en la casa que no va a estar más en la casa. Porque la licencia fue la alternativa que se encontró para justamente tomar la medida de prevención máxima. Ahora se empieza a mover un poco las perillas. Claro, ¿qué perillas estamos moviendo más de sanitario y la económica? Es verdad, porque no tiene sentido mantener en situación de freno de actividad justamente a uno de los sectores en donde hay menos riesgo y donde además en ningún momento dijimos, bueno, esto se tiene que frenar como si fueron las clases y como si se prohibieron los espectáculos públicos y también se sugirió que se cerraran los shoppings. Esas sí fueron medidas definitivas tomadas por el gobierno para propiciar, digamos, que se evitaran escenarios donde había mayor riesgo de contagio. Justamente hablando de las clases, el sindicato de magisterio tampoco se ha mostrado muy satisfecho con el anuncio de que se retomen las clases en algunas escuelas rurales y han dicho que según el sindicato hay una contradicción entre el mensaje de quedémonos en casa y retomemos las clases en la escuela rural. Bueno, lo que pasa es que el quedémonos en casa es un mensaje general pero obviamente hay un gran número de excepciones y cuando se elige el tema de las escuelas rurales es básicamente por dos razones, porque los riesgos de contagio son mucho menores por las condiciones de poca masividad que existen en las escuelas rurales y porque además son los lugares donde el tema de la educación a distancia por un problema de cobertura no puede funcionar. Entonces ahí se elige un camino que también es una señal de que de a poco tenemos que ir dando pasos, no de normalidad, pero con mucho control, con mucho cuidado de aumentar la actividad en distintas áreas. Bien, Pablo Mieres, muchísimas gracias y bueno, seguiremos en contacto con lo que pase con esta reunión que van a tener con el ZUNCA. Muchísimas gracias. Un gusto, que pases bien. Saludos igualmente. Bien, Facu, llevó tu turno. Llegó mi turno. Gracias a las recomendaciones y en este caso...